mis amigos miren como me quedo mi lasaña y les voy a invitar que se queden hasta el final del video para que vean lo que le puse, los ingredientes como se llevo a cabo y así nos quedo al final bueno que Dios les bendiga y espero pasen por mi canal suscribiéndose y regalándome un like quédense hasta el final, vean todo el video y estamos al pendiente hola buenos días mis amigos como están, como se encuentran espero que de donde ustedes me estén viendo en cualquier lugar del mundo se encuentren perfectamente bien muy bendecidos y agradecidos con el creador por la vida que nos da así que miren, hoy vamos a tener un video vamos a hacer una receta de lo que es la lasaña aquí ya tenemos lo que son las laminillas el huevo, el queso cotija, unas salsas marinadas bien ricas no vamos a hacer la salsa con jitomate que bien la puede hacer usted pero la vamos a hacer con salsa ya marinada de comprada así que vamos a empezar tengo aquí el agua hirviendo vamos a agregar las laminillas usted bien puede usar sal póngale una cucharada, media cucharadita de sal pero si no quiere usar sal no lo ponga en esta ocasión yo no voy a usar sal yo lo voy a poner así ahora bien si siente que se le pegan vamos a usar un chorrito de lo que es aceite de oliva para que no se nos vayan a pegar o bien puede usar margarina puede ponerle un cuartito de margarina un pedacito de margarina y listo vamos a dejar que se vayan cociendo por 7 a 8 minutitos bien en un sartén aparte vamos a adorar lo que es la carne vamos a ponerle un chorrito de lo que es aceite de oliva y vamos a agregar la cebolla media cebolla picada y vamos a dejar que esté transparente que esté citronadita bien vamos a agregar el ajo ya pasó como un minutito que tenemos ahí la cebolla vamos a agregarlo y que suelta su sabor también aquí juntamente con lo que es la cebolla esta es la carne y tengo yo aquí aproximadamente como les digo un kilo o dos libras vamos a agregar nuestra carne y la vamos a sazonar con sal y consomé al gusto agregarle la sal yo estoy poniendo aproximadamente media cucharadita de lo que es sal y consomé aproximadamente voy a poner como una cucharada sopera hasta que sale el consomé miren es aproximadamente una cucharada sopera pero recuerden que este sazón ya es a su gusto vamos a mover la carne para que se cocine y vamos a dejarla aquí que se cocine unos 20 minutos y vemos como está de cocida la vamos a tapar y dejar que trabaje vamos nada más a revolver para que se revuelva bien la sal y el consomé bien en lo que se cocina nuestra carne vamos a estar trabajando para hacer una pastita para nuestra lasaña un queso panela esto es lo que pesa el que estoy usando puede pesar 20 onzas 1.25 libras o 567 gramos este es el queso panela lo vamos a estar rallando en un rallador ahora bien para esta pastita también vamos a ocupar de una a dos tazas de lo que es queso cotija y vamos a estar usando dos cucharadas de perejil seco dos cucharadas de sal y lo que son dos huevos ok pero primero vamos a rallar nuestro queso en el rallador vamos a rallarlo y miren más o menos nos va a quedar así bueno una vez que ya tengamos nuestro queso bien ralladito lo vamos a vaciar en otro contenedor pero vamos a empezar a hacer nuestra pasta aquí lo que vamos a depositar en nuestro recipiente van a ser los dos huevos les aconsejo que siempre pongan en un plato antes los huevos por si les salen dañados no ensucien la parte donde van a ser la pasta una vez que ya tengamos aquí nuestros huevos únicamente lo que vamos a hacer es revolverlos no tiene que subirse ni nada únicamente lo vamos a revolver y una vez que ya estén así vamos a agregar el queso todo nuestro queso lo vamos a depositar ahí listo y vamos a revolver con el huevo pero para esto vamos a agregar lo que es las dos cucharadas de perejil las vamos a revolver vamos a revolver la cucharada de sal y ahora sí puede ser con el globo puede ser con la espátula con lo que usted se acomode a moverle a su pasta y vamos a empezar a integrar nuestra pasta que quede bien integrada la sal el perejil con el huevo ahora vamos a ponerle lo que es la salsa a nuestra carne porque ya nuestra carne ya ya está lista para que le pongamos lo que es la salsa ahora bien referente a la salsa usted puede omitir esta salsa puede hacer su salsa alrededor con 10 jitomates con 10 jitomates normales no muy grandes no muy chiquitos le puede salir perfectamente bien su salsa si quiere más puede agregarle más lo único que tiene que hacer es ponerlo a hervir con ajo y cebolla licuar y sazonar muy bien en su sartén y listo ahí está su salsa ya para hacerla y usarla yo voy a usar estas vamos a ponerle lo que es el queso vamos a ponerle la mitad yo tengo aquí dos tazas pero vamos a ponerle lo que es la mitad nada más como una taza usted le calcula ahí una taza yo aquí tengo dos y movemos bien vamos a agregarle también aquí a nuestra pasta crema agria al gusto pónganle al gusto yo le quiero agregar esta crema para que cuando en las laminillas se le vaya a aplicar esté más suave y corra un poquito mejor entonces agréguele puede agregarle todo el frasco si le gusta mucho la crema o agréguele la que usted considere que su pasta tiene que esté así como que usted le haga así y que se vaya la crema que esté suave la pastita miren creo que con dos cucharadas quedó bien miren entonces ahora corre mejor y listo ahora sí vamos a vamos a reservarla bien bien pues vamos a ver cómo va nuestra carne nuestra carne ya está lista para recibir lo que es la salsa vamos a usar un frasco de salsa para nuestra carne vamos a depositársela y una vez que ya esté bien cocida y sazonada con el consomé y la cebolla y revolvemos vamos a revolver bien la dejamos uno o dos minutitos que siga hirviendo para que se integre bien lo que es la salsa vamos a tomar ya nuestra lasaña bien vamos a poner una base de salsa hay que tratar de que quede la base de salsa bien llenito en el refractario en la parte de abajo y listo ahora sí vamos a poner nuestra primera capa de lo que son las laminillas de la lasaña cuando ya esté su laminilla de la lasaña escúrrala y yo la puse en agua fría para que ya no se no se me secara sino que se me hidratara y luego ya las escurrí así que miren no las dejen que se quemen que se cozan mucho solamente son siete a ocho minutitos y ahí ya tenemos nuestra primera capa bien ahora vamos a agregar lo que es nuestra carne una capa de carne bien ya que tenemos la capa de carne bien esparcida vamos a ponerle una capa de lo que es nuestra crema de queso de las laminillas vamos a agregarla vamos a ver vamos a ver si se ve bien así así ok bien ya tenemos la capa de la lasaña vamos a agregar pueden agregar aquí la capa de queso como les decía o bien la capa de carne como se acomoden tenemos la carne bien extendida miren que la salsa se me olvidó ponerla se fijaron se emociona uno vamos a ponerle la salsa pueden poner una capa de la lasaña una capa de queso una capa de carne y la la salsa que no se les olvide como a mi y hay que hacer bien nuestra lasaña lo mejor que podamos bueno ahí está nuestra parte de lasaña miren que rica nos está quedando bien pues ahora sí vamos a ponerle otra capita de queso miren este queso está ay que ricura amigos muchos saludos a todos gracias por inscribirse a mi canal la verdad me agrada me siento bien cuando le dan like a mi video cuando cuando dicen que lo hicieron muchos saludos a las amigas de facebook que me siguen ahí en facebook muchas gracias a todos los de youtube que se están inscribiendo gracias por sus comentarios saludos a argentina por allá tengo una gran amiga en playa de ajo argentina no recuerdo ahorita el nombre por ahí lo voy a volver a repetir porque esta amiguita me sigue desde argentina hay gente que me sigue mucho y me contacta de belice me piden mis recetas por instagram entonces muchos saludos a todos los que se están inscribiendo gracias por su apoyo y si tú estás viendo este video por primera vez no te has suscrito te invito a que te suscribas esta comida que aquí presento pues es de uso diario que podemos hacer diario bien pues ya tenemos ahí nuestra nuestro queso vamos a agregarle lo último que nos queda de la carne ya que agregamos la última capita de lo que es la carne vamos a agregar la última capita de lo que son nuestras láminas nos quedaron ahí como miren para lo que no se queden aproximadamente me llevé nueve láminas bien pues vamos a ponerle ya así nuestro nuestras laminillas vamos a agregarle la salsa bien una vez que ya tengamos casi se nos fue toda nuestra salsa miren a pesar de que en la primera capa no le puse miren ustedes se nos fue toda nuestra salsita pero nos va a quedar bien sabrosa mis amigos les aseguro que si yo le voy a poner aquí también un poquito de queso oaxaca al final acuérdense que en la lasaña mis amigos pueden usar el queso que ustedes quieran y las cantidades que ustedes quieran bueno siempre cuidando su salud verdad pero la lasaña pues es de quesos prácticamente ya que la tengamos bien rociadita de este queso tan rico que es el cotija vamos a ponerle un poquito de queso oaxaca arriba que les parece entonces vamos a meterlo al horno por vamos a precalentar el horno por a 375 grados y vamos a dejarlo 20 minutos a esa temperatura si usted está usando este tipo de refractario grueso de cristal déjelo por 20 minutos a 375 grados cuando meta su lasaña ahora bien si usted está usando una charola de lo que es aluminio esas calientan sumamente rápido entonces si bájelo a 350 y vamos a dejarlo por 40 a 45 minutos y como ya está todo prácticamente cocido sazonado vamos nada más a dejar que se agretinen bien los quesos y listo ahora bien yo siempre uso una charola para proteger el oven de alguna escurrida cuando está hirviendo ya la lasaña miren aquí la estoy colocando arriba de la charola si llegase a hervir la lasaña y a escurrir la salsa no me daña el oven ni las parrillas se puedan incendiar vamos porque luego huele a quemado entonces por seguridad estoy haciendo de ponerla en esta charola de aluminio yo la forré usted no la puede forrar si no quiere pero ahí está bueno entonces ahora si vamos a meterla al oven que ya está precalentado a 375 grados Fahrenheit ahora si usted tiene centígrados puede meterla a 180 grados centígrados mis amigos miren como me quedó mi lasaña y les voy a invitar que se queden hasta el final del video para que vean lo que le puse los ingredientes como se llevó a cabo y así nos quedó al final bueno que Dios les bendiga y espero pasen por mi canal suscribiéndose y regalándome un like